Pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe Si Pow Desgraciado se tengo Fahr Ja El Hijo del Tri Mueran Ja Con mi tema mueran Femco Mueran Con mi tema mueran Ah generally R&P pa' todos los Pencos Por algo es que se están muriendo El más guapo que cae primero El más malo lo pinta de huevo A los chotas que ponele freno En la calle yo soy un trapero Oseo lo mío en el quiero O a usted porque soy verdadero Si te pica mi drill, arrácate Si no aguanta y se ahonga, pues mátate No lo piense dos veces y párate Te molesta mi flow, dispárate Pa' estar en el piso y muérete Pa' ver si tú llegas al cielo Y Dios te mande al infierno Al diablo no le pegue el cuento A ninguno lo voy a chancear No se me enconden que lo voy a buscar Lo suyo viene con maldad Mi lealtad rompió falsedad Por qué se quieren comparar Si somos ATR, pura calidad Por redes que saben hablar Nosotros no hablamos, el tiempo dirá A ninguno lo voy a chancear No se me enconden que lo voy a buscar Lo suyo viene con maldad Mi lealtad rompió falsedad Por qué se quieren comparar Si somos ATR, pura calidad Por redes que saben hablar Nosotros no hablamos, el tiempo dirá Por qué nos chocamos de frente Pa' ver si mi rabia te tumba los dientes O mi mano causa un accidente Cámbiate pa' el mundo a la muerte Siete meses dejaste inconsciente En la calle soy inteligente Pa' poder pasar a la siguiente Solo tengo que usar la mente Pa' poder llevarte al presente Así en el mundo menos gente De una sociedad más diferente Menos chotas, menos expedientes En el día paramos calientes Si te encuentro te tiro pa'l puente Una herida naturalmente Yeah Bingo Si me encuentro a tu jeva la cingo En mi cama yo le voy a dar vino Cuando me convierten asesino Ustedes toditos son chinos La cabeza tuya pa'l vecino No lo agarres que hie de cochino No lo agarres que hie de cochino R&B pa' todos los pencos Por algo es que se está muriendo El más guapo que cae primero El más malo lo pintan de bueno A los chotes que ponele freno En la calle yo soy un trapero Joseo lo mío en el guero OT porque soy verdadero A ninguno lo voy a chancear No se me encuentran que lo voy a buscar Lo suyo viene con maldad Mi lealtad rompe falsedad Porque se quieren comparar Si somos TR es pura calidad Por redes que saben hablar Nosotros no hablamos el tiempo dirá Celos, no sé por qué diablos tienen celos Y eso que no ando el pelo No te asustes si algún día te freno ATR te hacemos en juidero Ah, sí ATR te hacemos en juidero Rrr Pa, pa Desgraciados 70 Ah, la para del bron Rrr A, R A, R ATR Pa A, R A, R A, R A, R A, R